Amigos, amigos, amigos Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Shades, que tal Ari, como estas? Hola Caramelo, todo bien? Gentecita, hay nuevas noticias eh? Atentos, hay nuevas noticias? Uy, 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 como veis gente, estamos por aquí en directo en mi canal de YouTube llamado Caramelo Oficial estamos con Drops, hay mucha gente ahí saludando hola, que tal, buenas tardes, amigos han sacado un nuevo vídeo, vale, en este caso han sacado un nuevo gameplay con el nuevo operador, ya sabéis que el nuevo operador van a ser dos reclutas vale, un atacante y un defensor no sabíamos mucho más de todo esto hasta que han sacado justamente este trailer por aquí, vale, este mini bueno, mini gameplay, vale, como estáis viendo bueno, voy a ponerlo, voy a ir comentándolo todo, vale como estáis viendo, es en el mapa de avión está la típica posición que se queda aquí en Sedax y ahora coge el tío y se encierra, vale, lo pasa rápido como habéis visto, se encierra y tira los caídos, vale, ahora aquí es donde viene lo interesante, vale vale, se van aquí a hacer limpece como diciendo, jaja, he ganado no puede haber un personaje con algo para abrir y el mismo personaje no puede tener algo para desinhibir de repente tiran una pen, vale y acto seguido, vale como veis por aquí nos enfocan esto como diciendo uy, es un operador desconocido no sabemos que operador es de repente coge y empieza a poner una carga una carga pesada, vale vale, aquí explota no sé si puede llegar a haber algo la verdad yo creo que no, vale y aquí ya nos dice que el día 26 sabremos mucho más porque el día 26 como ya sabéis la temporada se llama New Blood el día 26 tendremos la presentación de la temporada incluido pues todos los nuevos cambios y todas esas cositas vale ahora bien que ha pasado por aquí como veis actualmente no hay ningún solo operador que pueda inhibir y desinhibir perdón que pueda desinhibir y abrir a la vez o al menos que yo sepa vale, igualmente aquí nos hacen indicar nos están diciendo que los nuevos operadores o al menos los reclutas en ataque van a poder tener doble dispositivos actualmente ya tenemos doble dispositivos vale, que actualmente como vamos a ver justamente por aquí lo he parado aquí justamente en la partida como veis tenemos al recluta en ataque tenemos el armamento que ahora hablemos de eso vale esto es el antiguo que tenemos actualmente vale es que como estáis viendo tiene las pens que eso sí que es algo que ya tenemos como tal tenemos las cargas pesadas pero si os dais cuenta no podemos utilizar las dos a la vez vale que ocurre que ahí nos acaba de decir que sí que puede vale es decir vamos a tener como como veis por aquí igual tenemos como dos habilidades especiales o los dispositivos se van a compartir entre todos es decir vamos a tener aquí pues una gran configuración como tal vale y vamos a poder tener las cargas de impactos y aquí abajo las cargas de munición pesadas vale que son justamente estas de aquí personalmente me parece algo guay la verdad ahora algo que no me ha gustado mucho es que se os había dado cuenta que esto puede ser simplemente no sé para hacernos indicar porque cual no hay otra posición que no se pueda entrar como tal vale pero estamos estamos viendo justamente eso en casuales vale eso es lo que personalmente no me gusta mucho no me gustaría que el personaje como tal recluta fuera recorqueado y no se metiera para ranked o un ranked que solamente se quedara en casuales pero vamos a suponer que han metido justo ese mapa vale porque no había otra posición en la que justamente se tiran esas cualidades ¿no? de que justamente cerrando dos paredes y en este caso reforzándolas como tal no pudiera entrar por otro lado vale igualmente ¿qué os parece que el nuevo recluta pueda hacer justamente eso que pueda desinhibir y que pueda abrir os daría a vosotros no sé ¿os gustaría? a mí no solamente si de primeras tiene eso vale igual se puede llegar a utilizar este personaje vale vamos a suponer que se puede utilizar el ranked venga vamos a suponerlo venga sería algo más usado ahora bien el tema del armamento es muy importante vale yo creo personalmente creo vale durante esta semana vamos a conocer más sobre todo esto sí o sí o sea eso lo espero la verdad os lo aseguro me imagino que van a van a estar mostrando más cosas y entre ellas me imagino que van a meter escudos vale y van a meter mejor armamento van a meter mejores secundarias van a meter mejores cosas y espero vale que dentro de todo esto que podamos modificar el armamento porque si te doy cuenta actualmente tú puedes coger la L85 pero ya está con esta configuración que hay aquí no puedo utilizar una mira larga en este arma si Sledge por ejemplo la tiene o Zache la tiene yo me imagino que podremos modificarla vale pero bueno gente quitando todo eso ¿qué te parece Ari? que hayan metido este recluta o que bueno parece que es un recluta o suponemos que es un recluta no podría ser otro operador ¿qué te parece que lo vayan a meter? me gusta me gusta así como en el trailer se ve que el recluta solo puede abrir una pared por si falta algo también está bien lo que dijiste vos ojalá el armamento importa mucho y ojalá se le pueda personalizar también si porque si no a ver te digo que tú te vayas a meter un operador que no tenga habilidad porque le recorda gente al final vamos a suplir el que este operador tenga pens y cargas pesadas a costa de que no tiene habilidad ninguna ¿vale? un operador sin habilidad es bastante absurdo ¿vale? pero bueno si tiene esto vamos a suplir que está bien pero bueno mi gente sin más por cierto deciros que intuyo ¿vale? no lo sé pero intuyo que el atacante y el defensor van a ser visualmente distintos ¿vale? que lo dije en el día de ayer que uno creo que el atacante va a tener más como una skin de este estilo digamos más ligero y el defensor al tener que estar en defensa aguantando más como tal va a tener otra skin en plan de que si un casco que si un chaleco que si no sé qué ¿vale? pero bueno quitando eso mi gente por cierto el escudo yo creo que debería meterlo ahora hostias yo no me imagino un equipo de 5 reclutas con pens cargas pesadas y eso es una locura la verdad pero bueno a saber lo que hacen amigos sin más un placer en el siguiente videito y en fin eso que me lío que estamos en directo adiós chao